En Hazte la Lista nos encanta la novela gráfica y queremos compartirlo contigo porque sus dibujos nos flipan, sus historias no van sobre superhéroes, porque normalmente son autoconclusivas y porque hay algunas que dan más miedo que show. Hoy en Hazte la Lista 10 novelas gráficas que te matarán de miedo. Como los caminantes de The Walking Dead mordiendo yogulares a diestro y siniestro no te estremecieron lo suficiente, su creador Robert Kirkman decidió cambiar los zombies por las posesiones demoníacas. El resultado, Outcast, una historia que hace que el exorcista aparezca en la segunda parte de La La Land. En esta novela gráfica, Kylie Barnes, un chico que siempre ha vivido rodeado de demonios, se convierte casi de la noche a la mañana en el becario exorcista de un sacerdote. Sus increíbles cualidades para expulsar demonios y un pasado lleno de traumas, que incluyen madres poseídas por el maligno, le llevarán a conocer una terrible verdad sobre el futuro de la humanidad y sobre sí mismo. Seguramente tu pueblo sea conocido por sus fiestas típicas y el dulce de membrillo, pero Bukaru, el pueblo de Oregón donde se desarrolla Muerdeuñas, es famoso por otra cosa, sus 16 asesinos en serie. El último que atrapa a la policía se llama Edward Muerdeuñas Warren y su modus operandi es justo como te imaginas. Antes de asesinar a sus víctimas, Edward muerde sus dedos hasta que toca hueso. Por razones obvias, el inspector del caso, que está obsesionado por descubrir por qué este sitio es la cuna de tanto psicópata, lo recluta como ayudante. Con un ritmo ágil, este cruce entre Seven y el silencio de los corderos es el remedio perfecto para dejar de morderte las uñas. Otro sitio que no deberías visitar más que en las páginas de su novela gráfica es Barrow, en Alaska, porque este es el escenario que eligieron sus autores, Steve Niles y Ben Templesmith, para que un grupo de vampiros pase unas vacaciones de lo más gastronómicas a base de humano aterrorizado y preferiblemente crudo. Y es que en estas latitudes el sol se pone 30 días seguidos al año. Y claro, cuando los vampiros se enteran de ello, la masacre está servida. Guiados por el sheriff, un puñado de aguerridos habitantes tendrá que luchar, ocultarse y huir sin descanso si no quieren ser el menú de unos seres un poquito más peligrosos que Robert Pattinson en Crepúsculo. Si ya se veía venir que mudarse una mansión del siglo XVIII con habitaciones secretas y un portal que conduce a otra dimensión no podía traer nada bueno, pues esto es justo lo que hace la familia Locke para empezar de cero en la novela gráfica Locke and Key. Y la mudanza dará para mucho. Llaves misteriosas, poderes fantásticos, oscuros secretos de familia... El autor, no, no es Stephen King, pero casi. El autor es su hijo, Joe Hill, y muchos ya dicen que se está convirtiendo en el nuevo rey del género de terror en papel. Ciembla, Stephen. Que sí, que a ti eso de que haya tanta sangre y tanto monstruo por ahí suelto te da pereza. Tú eres más de terror psicológico con tintes creepy fantásticos. Pues te presento el enigma de la falla de Amigara. Escrita por el maestro del terror manga, Yungi Ito, la historia trata sobre unos inexplicables sucesos en el monte Amigara. Tras un terremoto aparecen un montón de agujeros con siluetas humanas que atraen la presencia de miles de personas. Y a cada persona le corresponde un agujero. ¿Quieres saber lo que pasa cuando cada uno entra en el que le corresponde? Pues te la lees en menos de una hora y lo descubres. Que es muy cortita. Colder es la novela gráfica que querrás leer de una sentada en plena ola de calor veraniego. Porque desde hace más de 60 años su protagonista, Declan Thomas, tiene una temperatura corporal bajo cero y una historia tras de sí de lo más rocambolesca. Fugado de un centro de salud mental, Declan adquiere el don de viajar a una realidad alternativa llamada el mundo hambriento, donde es capaz de curar la locura de la gente. Y claro, como buen personaje con vocación altruista, no le falta su gran archienemigo Nimble Jack, una especie de primo lejano del Joker que sigue a rajatabla una estricta dieta a base de cerebros humanos. No pongas esa cara, te dije que era rocambolesca. Lo siento, pero hasta que no te leas Harrow County no podrás presumir de ser un auténtico experto de las novelas gráficas indie. Su historia arranca con la quema de una bruja en mitad del bosque y su juramento de regresar para vengarse de todos sus verdugos. Dieciocho años después, Amy, la protagonista, irá descubriendo cómo su vida y la de esta bruja tienen un fuerte vínculo. ¿Que no te da miedo? Pues espera conocer el compendio de monstruos memorosos, al cual más aterrador, que Amy encuentra su paso. Mi favorito sin duda es un ser formado únicamente de piel humana. Mitad cuento gótico americano, mitad peli de Tim Burton, Harrow County es justo lo que necesitas para no dormir en una buena temporada. Olvídate de las sierras mecánicas, de los exorcismos y de las casas encantadas. No hay nada más aterrador y letal que las espirales. Y Hunji Ito, el creador de El enigma de la falla de Amigara, lo explota en su siguiente novela, Uzumaki, los habitantes de una ciudad japonesa se obsesionan tanto con todas las formas de espiral que hay a su alrededor, que llegan a experimentar muertes horribles. La concha de un caracol, un remolino en el agua, un papel enrollado… Léetelo y no volverás a tocar un spinner en tu vida. Lovecraft, la antología gráfica, es una recopilación de… ¡Oh, qué sorpresa! Los mejores relatos de Lovecraft en versión novela gráfica… ¿Ah, que no sabes lo que es Lovecraft? Ningún problema, yo te lo cuento. Lovecraft es este señor de aquí y además de tener un nombre casi impronunciable, solo por la expresión de su cara ya te puedes imaginar que no escribía comedias románticas. No, los suyos eran más bien los cuentos de terror, y lo hacía tan bien que se inventó su propio subgénero literario, el horror cósmico. Deidades monstruosas, seres extraños, sustancias gelatinosas, posesiones astrales… En serio, Lovecraft mola mucho, de verdad que sí. Si tienes el sueño ligero, no creo que leerte una novela gráfica sobre Jack el Destripador te sea de mucha ayuda, pero sabemos que te encanta sufrir, así que haznos caso, tienes que leer From Hell. Un par de años después de terminar las sagas V de Vendetta y Watchmen, a Alan Moore le apeteció escribir otra obra maestra, y para ello decidió contar la historia del inspector Aberline, un policía obsesionado con descubrir los motivos que hay tras los crímenes del asesino más célebre de Inglaterra. Una pista más, si te gustan las conspiraciones que nacen en las altas esferas, este es tu cómic. Exorcismos, Jack el Destripador, Spinner… ¿Cómo ves hay novelas gráficas que pueden ser verdaderamente aterradoras? ¿Y tú, cuáles más conoces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!